Estábamos en la contraportada de nuestra revista y como siempre en la contraportada tenemos nombres importantes, y hoy también. Porque hoy nos visitan los Motels, uno de los mejores grupos de la New Wave, de la nueva ola americana. Los Motels con Martha Davis al frente hacen un rock aparentemente frío, pero lleno de tensión. Y ustedes lo van a comprobar porque aquí está ya en gran primicia para aplauso la actuación de Los Motels. Gracias. 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 Gracias.